Desde el 2015, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado urgente a buscar estrategias para tratar de disminuir esta resistencia a los antimicrobianos. Muchos de los países, hasta ahorita 74 países han atendido este llamado en México. Lamentablemente, pues no sé, el gobierno no lo ha considerado hasta la fecha como un tema prioritario. Actualmente ya se está detectando que alrededor de 700 mil muertes a nivel mundial a cada año son atribuidas a resistencia antimicrobianos. Sobre todo, ahorita las poblaciones más afectadas son adultos, personas inmunocomprometidas. Las células inmunes ya por sí tienen su arsenal de defensa. Ajá, y este arsenal de defensa comprende una serie de mecanismos y de moléculas. Entonces, en teoría, para las bacterias sería mucho más difícil combatir este arsenal de defensas de las propias células que una sola molécula que nosotros le estamos poniendo, como es el antimicrobiano. Entonces, la idea de esta estrategia es hacer estas células más fuertes. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre en este su programa, Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un saludo y nuestro agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio de todos, la radio pública de Michoacán, y al Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana. Quédense con nosotros, vamos a hablar de un tema, pues le voy a decir, súper interesante. Mire, resulta que hay cada vez más personas a los que les da una infección sencillita, imagínense que se hace una cortadita trabajando en su pequeño jardín y se le infecta. Y resulta que, bueno, pues una pomada antiséptica con algún antibiótico y listo, va, se cura. Pero, pues la situación no se cura, continúa agravándose, recurre al médico, al hospital, y entonces le toman una muestra para determinar qué está causando la infección. Podría ser posible que fuera un hongo, no una bacteria, y entonces el hongo no, pues no se ve afectado por los antibióticos que le recetaron. Pero no, resulta que es una bacteria, y una bacteria tan sencilla, como un estafilococo de esos que viven en el suelo, que nos pueden provocar cierta infección, sí, ya, irritación y ya. Pero esta tiene múltiples resistencias a los antibióticos. Y entonces las penicilinas, las tetraciclinas, las estas, ahí, ¿cómo se llaman? Bueno, otros grupos de antibióticos ya no le funcionan, porque esta bacteria contiene características que le permiten evadir estos mecanismos de control de las infecciones. Bueno, esto que le estoy contando se puede convertir en una historia de terror, porque mientras están ensayando antibióticos, la infección sigue creciendo, y empieza a afectar otras capas de la piel, incluso llegar al tejido óseo, por ejemplo, y convertirse ahí sí en una infección sumamente peligrosa. Y no hay manera de detenerla. Y el médico le dice, pues mira, hay un antibiótico que probablemente va a matar a su bacteria, pero es sumamente tóxico. Y puede ser que le falle los riñones, puede ser que se quede ciego, o no, que sí funcione y salga adelante. Pero no sabemos si puede tener consecuencias. Pues esta historia de terror que yo le estoy contando cada vez es más real. Cada vez tenemos un problema más fuerte con las multiresistencias. Y bueno, para hablarnos de esto, está aquí con nosotros la doctora Marisol Báez Magaña. Ella está haciendo una estancia postdoctoral aquí en la Universidad Michoacán, en el Laboratorio de Inmunología Molecular del Centro Municipal de Estudios en Biotecnología. Hola, Marisol. Hola, doctor. Qué bueno que estás por aquí con nosotros. Pues no sé, para entrar en materia, ¿qué es esto de las resistencias bacterianas para el público? Es la capacidad que adquieren los microorganismos para poder defenderse del ataque de los medicamentos que normalmente usamos para eliminarlas. Entonces, tanto las bacterias, los virus, los hongos y parásitos tienen esta capacidad de desarrollar estos mecanismos de defensa para poder protegerse del ataque de estas sustancias. Entonces, es justo lo que usted comenta. Ahorita estamos llegando a un punto clave en el que una simple infección ya no la podemos combatir con los medicamentos que estaban diseñados para eso, por esta resistencia que generaron. Esta resistencia. Ahora, es un proceso evolutivo normal. Hay que decir que nosotros nunca vamos a terminar con los bichos. Nunca los vamos a erradicar. De hecho, el único bicho erradicado es el virus de la viruela. Y en gran medida el virus de la polio, por fortuna, pero fue con una estrategia radicalmente distinta de la que seguramente nos vas a platicar. Sin embargo, estas bacterias, bueno, algunas se van a morir cuando nos provocan una infección, pero otras van a sobrevivir. Ese es el proceso, digamos, coevolutivo. Y vamos inventando nuevas armas. La mayoría de las bacterias se mueren, pero otras logran sobrevivir. Y esto se observó desde la creación, bueno, el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Sí, al final de cuentas, es una lucha por la supervivencia. Tanto los microorganismos luchan por sobrevivir. Nosotros estamos luchando para poder sobrevivir a las infecciones. Utilizando estos antibióticos, que son parte del mecanismo natural de la convivencia de las bacterias con otras bacterias o con otros organismos. Por ejemplo, los hongos compiten, echándose tóxicos, ¿no? Ajá, que de hecho de ahí viene la penicilina de un hongo. De un hongo, precisamente ahora. ¿Por qué ahora le prestamos tanta atención a la resistencia? Esto es un proceso que siempre ha existido, por supuesto, y que se descubrió precisamente con el auge de la penicilina. ¿Por qué ahora nos preocupa tanto? Por el aumento que ha habido de infecciones. De hecho, desde el 2015, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado urgente a buscar estrategias para tratar de disminuir esta resistencia a los antimicrobianos. Muchos de los países, hasta ahorita 47 países, 74 países han atendido este llamado. Lamentablemente, en México, lamentablemente, pues no sé, el gobierno no lo ha considerado hasta la fecha como un tema prioritario. Bueno, hay una medida que tomó México, que bueno, es insuficiente, pero es importante, prohibir la venta de antibióticos sin receta. Es decir, sin que no sean indicados por el médico, porque la gente le da gripe y va y toma antibióticos. Sí. O le duele la cabeza y va y toma antibióticos y dicen por si las moscas. Entonces, incluso hay un comercio subterráneo de recetas médicas para que la gente pueda comprar antibióticos. No, y tan solo el simple hecho de que mi vecina me diga, ay, a mí se me quitó con esto, mira, me sobraron unas tabletitas, tómatelas con eso, se te quita. Ya eso ya es motivo para empezar a generar resistencia. Resistencia, porque nosotros le estamos dando un factor de ataque a la bacteria, pero no suficiente, no es el adecuado, ni en el tiempo adecuado, porque también eso hacemos, nos sentimos bien y suspendemos el tratamiento. Suspendemos el tratamiento. Y entonces las bacterias que estaban medio atarugadas ahí, pues sobreviven y ahora regresan más broncas. Sí. Más duras o le pasan su resistencia a otras bacterias más peligrosas. Sí, exactamente. Y por lo mismo es que la Organización Mundial de la Salud se puso manos a la hora, porque actualmente ya se está detectando que alrededor de 700 mil muertes a nivel mundial a cada año son atribuidas a resistencia antimicrobiano, sobre todo ahorita las poblaciones más afectadas pues son adultos, personas inmunocomprometidas o personas que tienen problemas de desarrollo social. Entonces, la verdad sí es un problema grave y hace poco estaba leyendo que realmente la resistencia antimicrobiano se está empezando a considerar como la pandemia silenciosa. Sí, sí. Y puede ser la siguiente gran pandemia de la que quién sabe cómo salgamos. O sea, los antibióticos son una herramienta poderosísima en la lucha contra las enfermedades, pero mal aplicado, pues se nos revierte. Exacto. Es decir, yo quiero que la gente entienda, la gente que nos está escuchando, que no le estamos recomendando que no tome antibióticos. Los antibióticos son una excelente estrategia, pero deben ser recetados primero por un médico. Los médicos deben entender que recetar antibióticos debe ser previo estudio de qué nos está atacando y a qué es susceptible y a qué no es susceptible. Antes uno iba al médico, bueno, todavía he escuchado gente, y si no te dan medicina, pues es mal médico. Y entonces la gente salía con una bolsota ahí de medicamentos que no eran los medicamentos adecuados o que no se hicieron, no se hizo el tratamiento previo estudio de qué es lo que sí le debo dar y que no tiene sentido. Por ejemplo, una enfermedad viral, en el COVID había gente que tomaba antibióticos y uno le dice, ¿y por qué tomas antibióticos? Pues por si las mosques. Ajá. Sí, y de hecho, la pandemia del COVID agravó todavía más esta resistencia. Las estadísticas predicen que en el 2050 el número de muertes atribuidas a las resistencias antimicrobianas va a ser de 10 millones de personas por año. 10 millones de personas por año. Estamos hablando de un efecto tan dramático como la propia pandemia de COVID. Exactamente. Sí, esto es muy terrible. Ahora, el asunto está en cómo regresar, digamos, al punto inicial, si se puede, y vencer la resistencia a los antibióticos. Creo que el primer mecanismo, tú me dirás, es que la gente no consuma antibióticos sin control. Ese es el primer elemento. Sí. Sí. De hecho, dentro de esta estrategia que le comento de la OMS, tienen como varios puntos que se deben de seguir. Uno, primero, ver qué tipo de infección tienes, porque se sabe que si tienes infección viral, de nada sirve que te den un antimicrobiano, un antibiótico de bacteria. Este, entonces, saber qué tipo de infección tienes. El otro, seguir las medidas que se plantearon a la pandemia. O sea, ¿a qué es susceptible la bacteria en cuestión? Sí, la infección a la que te estás enfrentando. Medidas tan simples como lavarte las manos, el aseo, guardar la distancia con personas enfermas. También eso ya es un punto crítico con el que puedes disminuir esa resistencia. Conservar los alimentos debidamente para evitar que se infecten. Otro punto importante es... No visitar los hospitales si no es necesario. Sí, no exponerte a zonas de riesgo y que el tratamiento te lo recete un profesional de la salud y seguir el tratamiento como... Completo, como debe ser. O una vez que termines tu tratamiento, desechar ese medicamento que te sobra y desecharlo en lugares apropiados. Por ejemplo, hay farmacias o hay hospitales en donde uno puede entregar este medicamento caduco, este medicamento que sobra, para evitar eso de que... Esa... O en la segunda infección que pueda tener, que a lo mejor es totalmente distinta a la primera, utilizo el mismo antibiótico, además en dosis no adecuadas. Fíjate, estamos por llamar al corte y yo les recomiendo que se queden, porque vamos a hablar precisamente de lo que está trabajando Marisol, es decir, cómo vencer esta tolerancia y cómo ofrecer una alternativa para hacer más eficaz el uso de medicamentos y evitar que estemos gastando a lo tonto y generando este problema de la tolerancia a antibióticos. Este es un tema que me parece fundamental. Vamos al corte, no le cambien porque se va a poner muy bueno. Muy bien amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedó con nosotros. Estamos con la doctora Marisol Báez, que ella nos viene a platicar de un tema que es muy preocupante, hay que decirlo, es probablemente uno de los temas más preocupantes en salud pública. Si usted cree que la pandemia de COVID fue terrible, pues esta que nos está anunciando es aún más terrible porque nos deja sin armas para luchar contra las infecciones bacterianas, incluyendo las infecciones más sencillas, pequeñas diarreas por intoxicación alimenticia, de repente no vamos a tener manera de curarlas porque estas herramientas están perdiendo su efectividad. Ya lo platicamos en el corte anterior. La pregunta es ahora, además de seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, de higiene, las mismas que tomamos en el COVID, de higiene, de no andar guardando medicamentos que nos sobraron, desecharlos adecuadamente en farmacias, hospitales que tienen depósitos para tal cosa, no andar recomendando ni automedicarse, recomendarle a la vecina, no, tomes esto, mira, a mí me sobró y esto es bien bueno, todo eso que nos platicamos. Pero bueno, no es suficiente. Entiendo que hay muchas resistencias que ya están en niveles sumamente peligrosos. La cuestión sería, ¿podemos, mediante otras alternativas, combatir a estas bacterias, ya sea con otro tipo de mecanismos, por ejemplo, los fagos, los virus que se usan, metabolitos antibióticos no probados, que están por ahí, pero a las que finalmente les va a pasar lo mismo si no los usamos bien. ¿Hay otras maneras de vencer estas resistencias? Sí, dentro de este llamado, pues la propuesta o el llamado es a que se haga investigación, a buscar alternativas y no seguir, no limitarnos nada más a, ok, ya tenemos una batería de bacterias que son resistentes a estos antimicrobianos, hay que buscar más antimicrobianos, sino buscar otras estrategias, combinar estrategias, lo que menciona usted, y dentro de eso, en el laboratorio en el que estoy, estamos iniciando una línea de trabajo, porque aquí cabe resaltar que el problema de resistencia a antimicrobianos no solo se limita a humanos, sino también a animales, porque recordemos que los animales también son tratados con antimicrobianos para, por ejemplo, si son animales de granja, para incrementar la producción de alimentos y todo esto, entonces, ahí es donde nosotros estamos tratando de hacer un impacto. La estrategia que nosotros estamos tratando de montar proviene de lo que ya se está empezando a hacer en humanos, ahorita en humanos hay un grupo de trabajo muy fuerte liderado por el doctor Mijain Etea, en el que ellos proponen darle un voz, como una potenciación a la respuesta inmune innata, tratando de generar una especie de entrenamiento en las células inmunes del organismo, para que éstas puedan defenderse por sí mismas mejor del ataque de los microorganismos, entonces las células ya y las células inmunes ya por sí tienen su arsenal de defensa, y este arsenal de defensa comprende una serie de mecanismos y de moléculas, entonces en teoría para las bacterias sería mucho más difícil combatir este arsenal de defensas de las propias células que una sola molécula que nosotros le estamos poniendo como es el antimicrobiano, entonces la idea de esta estrategia es hacer estas células más fuertes. Sí, a ver, además de los anticuerpos, que sería la respuesta inmune adquirida, la que responde a una condición particular, son las que fundamentalmente nos mantienen sanos, reconociendo a los agentes exóticos que entran a nuestro cuerpo, pero hay otra respuesta que son las células que destruyen, por ejemplo, a los atacantes, son las primeras respuestas que incluso nosotros experimentamos, y a ver, yo sé que muchas vacunas, su función es activar la respuesta inmune celular, más que la respuesta de anticuerpos, es decir, ahí tienen su mayor efecto, potencian la respuesta celular, entonces sería algo así de este tipo. Sí, de hecho, esta idea de la inmunidad entrenada proviene de la vacuna de la BCG, la vacuna de la BCG es una vacuna que se diseñó para tratar de disminuir las infecciones atribuidas a la tuberculosis. Sí, eso hay que decirlo, los que estamos vacunados contra tuberculosis, de alguna manera respondemos mejor a otras enfermedades, por ejemplo, el herpes, eso se conoce muy bien. Ahora con el COVID se habló mucho de que cierta población era más resistente a la enfermedad porque había sido vacunada contra la tuberculosis. Y bueno, yo leí un artículo de la vacuna esta de CanSino, que también fundamentalmente induce respuesta inmune celular. Sí, sí, de hecho, con esta vacuna de la BCG, las primeras observaciones fueron en niños, entonces veían que cuando estos niños eran vacunados con BCG en etapas tempranas, había un incremento en la salud de estos niños, había menos muertes atribuidas a otras infecciones, no necesariamente a tuberculosis, entonces se empezaron a preguntar qué está pasando, vieron que el efecto no solo es atribuido a los anticuerpos, vieron que las células de la respuesta inmune, que son la primera línea de defensa que tenemos, se estaban activando. Entonces empezaron a ver a qué se debían estos mecanismos, por qué se activaban, empezaron a hacer retos con diferentes microorganismos, no solo contra tuberculosis, y vieron que sí, que estas células estaban fortalecidas. Y empezaron a explorar qué otras vacunas, aparte de la BCG, puede tener estos efectos, y vieron que la de la polio, sarampión, también tiene estos efectos secundarios, pero que al final de cuentas resultaron benéficos. Y ahorita la idea de nosotros es explorar en bovinos, sabemos que los bovinos son una fuente importante de proteínas, a través de la leche y la carne, entonces la idea es buscar en bovinos de las vacunas que ya se utilizan en estos, ver cuáles potencialmente pudieran inducir este entrenamiento inmune y nato, y luego buscar la manera de mejorar estas vacunas. La idea de esta estrategia es hacer que las vacunas sean menos específicas. Ajá, a ver, Marisol, me demandó mucha curiosidad. Nosotros sabemos que muchos países del llamado primer mundo, los países económicamente más desarrollados, llegaron a la conclusión de que sus sistemas de salud eran tan buenos, que no había que vacunar a los niños, es decir, sarampión, tuberculosis, ni la usan, sarampión no la ponían, ya decían, no, que el niño se enferme y ahí lo curamos. Nuestros hospitales, los hospitales son tan buenos que no pasa nada. México, por el contrario, sigue aplicando el cuadro completo. Entonces, es muy importante que la gente se siga vacunando con el cuadro completo de vacunas. Por esta razón, no solo protegerse de la enfermedad específica, sino potenciar su capacidad de defensa ante otro tipo de agentes. Ajá. Es decir, en lugar de consumir antibióticos, que su cuerpo esté más preparado y derrote más fácilmente a la infección de la que ahora se pescó, y el antibiótico solo sirva como un recurso específico contra una infección que logró derrotar a nuestra capacidad de defensa. Ajá. Eso me suena muy interesante, ¿no? Sí, este... Y luego también otro punto interesante es la etapa de vida en la que te vacunas. Cuando, que en Países Bajos es donde está este grupo de investigadores que le comento, empezaron a darse cuenta, a observar esto, dijeron, bueno, vamos entonces a vacunar adultos. Y resulta que el efecto que se obtiene en adultos es menor comparado con la vacunación de la AVSG en los primeros meses de vida. O sea, hay que vacunar a los niños. Sí. No se lo olviden. Ajá. Porque le está evitando una enfermedad más terrible en la etapa adulta. Sí, le estás generando una especie de memoria a sus células. En esencia es eso, le estás generando memoria, pero en general en todas las células, no nada más limitada a los linfocitos. Y también otro punto atractivo de esta estrategia es con los microorganismos emergentes, como ocurrió con el COVID. Entonces, al desarrollar una batería de vacunas que sea menos específica, la probabilidad de que tenga o que llegue un microorganismo desconocido para nosotros, de alguna manera puede incrementar la capacidad de defensa que podamos tener contra este microorganismo desconocido. Fíjate que interesante. Yo recuerdo en la campaña de vacunación contra COVID, que mucha gente rechazaba y hubo mucha publicidad contra la vacuna CanSino, que porque no era específica. Sí. Yo había leído años atrás de este mismo grupo que sacó la vacuna CanSino, ya evidencias muy claras de la inducción de la respuesta inmune celular a largo plazo. Sí, yo leí artículos de los dos mil diecisiete que ya hablaban del uso de adenovirus cinco, precisamente como un vector importante en las vacunas. Y eso lo descubrieron un poco por azar cuando estaban intentando hacer una vacuna contra el ébola. Sí, entonces, bueno, nos presentas un cuadro bien interesante, porque es importante vacunarnos y vacunarnos contra estas enfermedades que incluso suponíamos que ya no era importante, como la, la, esta enfermedad, la rubiola, la fiebre escarlatina, esas cosas que nos ponían, que yo creo que nos deben seguir poniendo, así como nos platicas tú. Sí, que de hecho la tuberculosis, como lo comentaba anteriormente, la América Latina todavía forma parte del esquema, pero te vas a Estados Unidos y hasta preguntan por qué tienes la cicatriz. ¿Por qué tienes la cicatriz? Pues nos hacían pruebas inmunes y salía positivo porque teníamos anticuerpos contra tuberculosis. Exacto. Y no, no te querían dar la visa porque habías dado positivo, ¿no? A tuberculosis. Sí. Pero ahora, afortunadamente, está cambiando esta visión. Se están empezando la cantidad de reportes que están saliendo alrededor de lo que es la inmunidad entrenada y las posibles aplicaciones que puede haber son muchísimas. Entonces, ya se considera que es un cambio de paradigma dentro del concepto de lo que es el sistema inmune, de lo que es la respuesta inmune innata, de lo que es la respuesta inmune entrenada. Entonces, el hecho de que las células innatas que antes se consideraba que simplemente defendían y ya, que no generaban memoria, que no podían ser específicas, que no podían reconocer, diferenciar entre los diferentes microorganismos, ya eso ya cambió. Entonces, eso abre las puertas a buscar más. Estamos terminando, Marisol. Yo creo que vamos a tener otro programa sobre este tema porque es muy importante. Te agradezco mucho, Marisol. Muchísimas gracias. Y pues síganos en nuestras redes. Hasta luego.